Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les saluda su amigo Sanforte y les traigo un nuevo video de una plataforma con la temática de cuantificación. Vamos a ver qué tiempo tiene funcionando esta plataforma y para eso buscamos en esta página. Y como vemos, la plataforma es nueva y de ley vamos a aprovecharla, chicos. Ya saben que este tipo de plataformas son de alto riesgo y hay que aprovecharlas cuando recién salen. Si tú también quieres aprovechar, como lo estoy haciendo yo, vas a registrarte desde el link que te dejo en la descripción y una vez que te registras, pues vamos a ver cuánto tienes que recargar para empezar a cuantificar. El VIP uno pide 10 dólares en adelante. Pueden ser 10, pueden ser 11, 12, 13, 14, 15. Dependiendo de lo que tú recargues, vas a obtener el 28% cada día. Entonces vamos a nuestro perfil, clicamos en recargar. Como sabes que al mínimo de inversión es de 10 dólares, vas a recargar de 10 en adelante. Si estás usando la billetera Binance, te recomiendo que uses TRX para recargar ya que cobra menos comisión. Solo copiamos esta dirección y vamos a nuestra billetera. Hacemos la recarga y una vez que depositamos, clicamos acá en recarga completa. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esta plataforma para empezar a ganar? Simplemente, bueno, vamos a la pestaña de cuantificar y simplemente con un clic, la plataforma va a empezar a cuantificar lo que tú has invertido. Es decir, me dará del 28 al 29% cada día de lo que yo invertí. En este caso serían 2 dólares con 80 centavos. Es lo que vamos a estar generando todos los días. Si se dan cuenta, acá tenemos una cuenta regresiva y cuando esta cuenta regresiva llegue a cero, vamos a poder cuantificar nuevamente. Y ahora pasemos a la parte más importante que sería verificar si está pagando. Para eso vamos a clicar acá en retirar y vemos que el mínimo de retiro es de 2 dólares con 80. Es decir, con el VIP 1 te basta para que puedas retirar el mismo día. Ponemos la cantidad de 2 con 80, acá ponemos la dirección TRC20, es decir, a donde va a llegar el dinero. Y acá ponemos la contraseña de retiro. En la parte inferior derecha vemos que no está cobrando comisión, chicos. Es un punto a nuestro favor ya que nos va a llegar el dinero completo. Vamos a clicar en confirmar y esperamos un par de minutos a que llegue a nuestra billetera. Y mientras llega el pago a nuestra billetera te recomiendo que invites a tus amigos. Vas a clicar acá en invitar amigos, vas a copiar este link y se lo envías a tus amigos por cualquier red social que prefieras. De esta manera nosotros estaremos recibiendo un 14% de lo que nuestros amigos estén recargando. Que si uno de tus amigos recarga 100, tú obtendrías 14 dólares en tu cuenta. Que si recargas 50 dólares, tú obtendrías 7 dólares en tu cuenta. Y ese dinero lo vas a poder retirar cuando tú quieras. Ahora si tus amigos invitados invitan a sus amigos, tú estarías ganando un 4%. Y si los amigos de tus amigos invitan a sus amigos, también estarás ganando 1% de lo que ellos recarguen. Y también te recomiendo que le envíes este video para que sepa cómo funciona la plataforma y para que sepa cuándo usarla. Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar si la plataforma está pagando. Y vemos que ha llegado un pago de 2 dólares con 80 centavos. Con esto confirmamos que la plataforma si paga, confirmamos que la plataforma es nueva. Aparte es muy fácil de usarla y hay bastante posibilidad de sacarle ganancias. Así que ya dependería de ti con cuál VIP quieres empezar. Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma. Pero si tienes alguna duda, por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios. Que con mucho gusto te estaré ayudando. Sin más que decirles, se despide su amigo Sanforta. Y nos vemos en el próximo video.